Luis Alberto del Paraná va a tener su espacio acá como un especial muy bien montado, organizado y bueno, vamos a estar también en vivo mañana con Orlando Fiorotto, ex embajador y sabe mucho de la vida de Paraná. ¿Cómo te va, querido Roberto Paredes? Súper bien. ¿Vos qué sabes de Paraná? ¿Qué es, Luis? ¿Quién fue y qué es para vos, Luis Alberto del Paraná? Luis Mesa me anda detrás para preparar la documental sobre Luis Alberto del Paraná. Y hasta ahora me estoy escondiendo de él porque Luis Mesa es el hijo de Paraná. Sí, es muy amigo de Orlando Fiorotto. Yo estuve con ese grupo que ahora tiene ese programa en la, ahí en la 800. La Unión. En La Unión. AM. Paraná en el Recuerdo. Paraná en el Recuerdo, y suelo acompañar obviamente con mucho entusiasmo, Paraná es el máximo embajador que tuvo la música paraguaya. Sí, ¿y por qué? ¿Por qué fue el máximo? Porque tenía una voz excepcional, una voz que cualquiera hoy escucha y admira la voz de Paraná. Fíjate que Paraná inclusive comete algunos errores de pronunciación en su música más famosa, pero nadie desconoce que su voz era extraordinaria. Y quedó nomás ahí el... Quedó. Quedaron los errores. Quedaron con los errores y con los errores y todo ganó no sé cuántos viscos de oro. Sí. Con los errores y todo. El máximo. Pero él tenía una manera, inclusive en las películas dirigidas por Armando Bo, con Isabel Sarli, que le dio mucho espacio, no solo a Paraná, a los arrojadores y a los actores. A todos los actores nacionales de aquella época. Nosotros estamos en deuda con Armando y con Isabel Sarli. Isabel. Tiene que haber alguna vez un espacio. Armando creo que falleció. Armando Bo e Isabel Sarli. Pero creo que falleció Armando. Pero él ya falleció. Isabel. Ah, Isabel también. Isabel creo que fue hace poquísimo. Sí, no, no. Falleció Isabel, ¿verdad? Falleció también. Para mí que no, Bruno, porque hasta hace poco vivía. Yo no quiero cometer un nangafe de tal tamaño. ¿Por qué? Hace tres años falleció. Sí, tres años falleció Isabel. La coca Sarli. Sí, claro. Acá se comentó mucho. Isabel Sarli, qué linda era esta. Un símbolo sexual de la gran... Hilda Isabel Gorrindo Sarli. Isabel Sarli. Una mujer más bella que tú. Nació en 1929 en Concordia. ¿Dónde queda Concordia en la Argentina? Que te murió a los 90 años. Creo que Concordia es cerca de... No me engañe, es cerca de Concordia. Pero puede, no sé, Concordia. Entre Ríos. Entre Ríos. Entre Ríos. Y es cerca. Ah, entre Ríos. Entonces va a medio guaraní también. Los entrerrianos y los correntinos a la medio guaraní. Sí, sí, sí. Fue la primera que protagonizó los famosos desnudos ahí. Correcto. En las aguas del Paraná. Con el director Armando Bo. Correcto. Y la película se basaba en un libro de Augusto Roabastos. O sea... El trueno entre las hojas. El trueno entre las hojas. Famoso. Y ella aparece desnuda ahí. Yo en mis charlas sobre... Y la música de Luis Alberto del Paraná. Y la música de Luis Alberto del Paraná. Y Luis Alberto del Paraná cantando. Y en la burrerita de Ipacaray, ella hace de burrerita. Sí. ¿Verdad? Y aparece también Paraná. Actuando en parte y en parte cantando. Es gente fabulosa. Nos dieron muchísimos espacios. Y porque somos ingratos, hasta hoy los paraguayos nos hemos creado un espacio Armando Bo e Isabel Sarli. Pues se le debe mucho a esa gente. Bueno, y yo pienso también a Coto acá. Esa... Digamos, esa fortaleza de... Amoroso. Juan Carlos Amoroso y sus amigos. Juan Carlos Amoroso. Respecto a Luis Alberto del Paraná. Porque es el único dueto, Juan Carlos Amoroso y señora, que durante 25 años mantienen o sostienen el premio Paraná. Sí, sí. Y son argentinos ellos tratando de impulsar a la figura nacional más consagrada o laudatoria, como bien dijiste, como embajador. Abriéndose paso allá en Europa. Recién teníamos, hace unos minutos atrás, unas horas atrás. La imagen de Isabel II, que está con 70 años de reinado. y los Beatles y Luis Alberto del Paraná, por ejemplo. Correcto, estuvieron juntos. Qué increíble, increíble. Incluso los Beatles tuvieron una música. Ahí tenemos eso. Los Parayors, no sé qué dicen. Se tratan de decir los paraguayos y no les sale, ¿verdad? No les sale él. Ahí está Isabel II con 70 años de reinado. Hoy los Beatles y Luis Alberto del Paraná, ya en el fondo, en esa fotografía. Sí, 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 sí. Estoy viendo en pantalla. Sí. Y también los Beatles cometían errores de pronunciación. Los Parayors, dicen, no se entiende, pero querían decir los paraguayos. Los paraguayos. Bueno, decime una cosa rápidamente, porque se nos va el programa 18 de las 12. ¿Cómo está la concertación? ¿O Euclides no está todavía en la concertación? Explica un poco bien eso. No, no, no. Euclides no es parte de la concertación. Quiero que expliques bien esa parte, porque hay confusión. No, no, pero no hay nada de por qué confundirse. Euclides no es parte de esa concertación. No es. No es. Liderada por Efraín Alegre y acompañada por otros políticos respetables del Paraguay. Él no forma parte de la concertación. No forma parte, no formó ni va a formar. Nosotros hemos trabajado en paralelo en acuerdos políticos. Él corre solo, entonces. Corre solo y corre como ganador. Nosotros estamos arrancando la semana que viene con dos actos de gran envergadura. ¿Y quién completa la chapa de Euclides? Hasta ahora no se sabe. Y vamos a ver, porque eso es parte de... ¿Y qué es lo que van a ver? Justamente porque... Ya corre el tiempo. No, no. Para nosotros el tiempo es el 31 de agosto se inscriben las chapas. El tiempo es oro. ¿Sabes qué, Bruno? El 29 de agosto podemos estar, a lo mejor, pactando contigo que vas a ser el vicepresidente de Euclides. Por darte un ejemplo, pero no hay por qué apresurarse en la designación de la... Como la pavada, Roberto. No, no. ¿Y qué pasa si vos conformás la chapa con... Nunca te... No te dijo, che, Roberto, quiero que vos seas mi compañero de fórmula. Me dijo, pero yo le dije que no. Bueno, decime... Yo estoy para otras cosas. ¿Qué seguridad vos tenés de que él va a llegar a ser el ganador, como bien dijiste? La seguridad que tengo... ¿Dónde está la seguridad ahí? Es que nosotros tenemos acceso a mediciones especiales. Hechas algunos por sectores colorados y en todas. Euclides es el favorito. Lo que nos preocupa es una cosa. Euclides es el favorito en intención de votos. Ah. ¿Sí? Pero no en votos todavía. O sea, tenemos que llevar la intención al voto concreto. ¿Y cómo se consigue eso? Y eso se consigue trabajando y estamos montando... O ya sé, trabajando en qué forma. O de qué forma. Estamos montando una estructura propia bastante amplia. Estamos ahora sacando un acuerdo con 27 organizaciones sociales y políticas que se va a estar anunciando ante la Sociedad Paraguaya el día 11 de junio. ¿Quiénes son los de la...? ¿Qué tipo de organizaciones son? Son organizaciones populares, de campesinos, de trabajadores... ¿O en emergencias? No, 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 no. Son organizaciones de trabajadores rurales y de trabajadores urbanos. Hay centrales, sindicales enteras que están entrando a apoyar la candidatura de Euclides. ¿A través del Frente Guazuba correr eso? No, no, no. El sector... ¿A través de Lugo? No. ¿Es decir, Lugo le apoya a Euclides? Lugo le apoya, pero Lugo es una fuerza independiente más que se suma a Euclides. Y como suele decir Euclides, Lugo tiene el tratamiento de un gran elector. O sea, se sabe que Lugo maneja un número de votos muy grande. Entonces, Lugo es tratado con mucho mimo. Mucha sutileza. Sí. Pero ahora también es vicepresidente primero del Congreso. Es vicepresidente del Congreso, pero él está perfectamente habilitado. Y la mujer que es vicepresidenta segunda, ¿cómo se llama? Hermene Gilda. ¿Hermene Gilda qué? Hermene Gilda... Hermene Gilda, el apellido... Villarro creo que es... Ella es liberal. Es del Partido Liberal. Hermene Gilda. Hermene Gilda. Ahí está. A ver rápidamente. Hermelinda Alvarenga. Hermelinda. Hermelinda Alvarenga de Ortega. Hermelinda Alvarenga. Te fuiste lejos vos con la... Hermelinda Alvarenga. Yo pensé que era alguien de Caguazú y esta es acá nuestra vecina. Hermelinda Alvarenga de Ortega. Fue elegida como vicepresidenta segunda, Lugo Armindo Mendes, como vicepresidente primero y Cachito Salomón por tercera vez presidente del Congreso. Y por habilidad de Cachito Salomón, muy hábil, porque en realidad primero consiguió llegar sin el apoyo del agdismo ni del cartismo, del denominado cartismo. Y ahora sí tuvo el apoyo del agdismo para llegar. El agdismo. En teoría se había pactado que Lugo fuese el presidente de este periodo. Es un periodo clave, porque es el periodo de la sucesión presidencial. Pero ahí salió... O sea, ¿hasta dónde va este periodo? Y este va hasta junio, hasta que asuman los senadores electos. Claro. Es el periodo clave. Claro. Los senadores que van a ser electos para el próximo periodo presidencial, asumen en junio del año que viene. Bueno, o sea que es fundamental esto. Claro. Porque ese nuevo Congreso va a elegir un nuevo presidente del Congreso. Y decime, ¿y si está Cachito Salomón, digamos, dentro de la esfera colorada, al que va a apoyar es a Hugo Velásquez? No creo que le apoye ni a Hugo Velásquez, ni a Euclíguez, ni a Santi. Yo creo que él se va a mantener equidistante. ¿Te parece? ¿Por qué? Y porque es lo que corresponde como presidente del Congreso y es la habilidad... Pero estén de un cuarto periodo. No, no. Ya no va a haber cuarto periodo. A no ser que se elija de nuevo como senador y tenga... Yo creo que el Senado, Bruno, del próximo periodo constitucional va a ser muy diferente. ¿Ah, sí? Nosotros estamos apostando a elegir entre 10 y 15 senadores. ¿Por qué nunca una mujer sube como presidente del Congreso? Buena pregunta la que te hago. ¿Por qué? Se candidató ya unas cuantas veces una mujer, Lilian Samaniego, pero no llegó a obtener el consenso. ¿Y por qué una mujer no es presidente del Congreso? ¿Y por qué no tiene los votos necesarios? Pero es tiempo de que conviertan los votos en realidad. Porque es momento que la mujer tenga que tenerlo. Claro. Ojalá que tengan más espacios, más senadoras incluso. ¿Verdad? Yo creo que en el próximo Congreso podemos tener más senadoras. La lista de Euclides, por lo menos, va a estar bien equilibrada y va a ser parecida... Mira que vos tenés una fe ciega en Euclides. No, no, yo no tengo una fe. Yo tengo el conocimiento científico cierto de que es el que tiene las mejores condiciones para llegar a la presidencia de la República. Bueno, pero recién dijiste algo fundamental. Hay intenciones, pero de que del papel se salte a la realidad es ahí el escollo. Claro. ¿Cómo convencer a la gente para que vote? No solamente convencer, Bruno. Tenemos que estructurar cómo llevarte a vos a votar ese día. Sí, claro, claro. Por eso te digo... ¿Y cuál va a ser la estructura de Euclides? Y en viernes estamos montando la estructura justamente... ¿Cuál va a ser la estructura? Y una estructura monumental va a ser la figura, va a ser una figura... Pero que nunca practicó en la realidad esa estructura. Se va a crear una estructura. No, no. Esa estructura ya se creó y ya funcionó en Ciudad del Este. ¿Ah, sí? Sí. Prieto creó una estructura propia con la que llegó ahora como intendente de Ciudad del Este. ¿Y van a emular, copiar o van a ser favorecidos por esa estructura? Euclides está prácticamente cerrando un acuerdo ya donde se va a tener el soporte, el apoyo, la suma de Prieto también. Es una figura grande, un gran elector. O sea, el proyecto Euclides Acevedo 2023 va a ser asombroso. Es cuestión de días. El 11 se van a ver quiénes están apoyando. ¿El Prieto puede conformar la chapa de Euclides o no? No conformar, porque él no tiene edad para eso. Todavía no tiene edad. No tiene edad. Pero puede tener un gran futuro político, obviamente, con Euclides. ¿Qué edad tiene Miguel Prieto? Él tiene 32 años. ¿Y cuándo podría? 35 tiene que tener, por encima de 35. ¿En tres años más? En tres años más, él está habilitado para ser parte de cualquier chapa presidencial, inclusive como candidato a presidente. Decime una cosa, y no, en estos tres años, ¿por qué no transforma Ciudad del Este y con ese actuar automáticamente ya va a ser apoyado por toda la ciudadanía, no solamente por la gente del Este? Claro, ese es el proyecto de Miguel Prieto. Y es un proyecto que nosotros todos estamos apoyando. O sea, que yo estuve trabajando un tiempo. A nosotros nos cortó mucho la pandemia, Bruno. ¿Sí? La pandemia vino y fíjate que la pandemia no fue solo la pandemia en Paraguay. La más brava era la que se estaba dando en el Brasil. Entonces hubo un cierre de la frontera entre Brasil y Paraguay y eso frenó un montón de proyectos. Pero hay grandes proyectos para constituir Ciudad del Este en un punto fantástico, sobre todo en un punto turístico, además de continuar siendo un punto comercial de gran relevancia. O sea, hay grandes proyectos para Ciudad del Este. Y ya que estás hablando de Brasil, ¿cómo va la capacitación de vos? Lula es el próximo presidente. ¿Y no va a ser Bolsonaro? Claro. No. ¿Te parece? En las últimas encuestas Lula ya tuvo 54% de intención. O sea, se habla de que no va a haber segunda vuelta. ¿Sí? ¿Ah, no? Lo que sí se teme, pero yo le dije, ayer tuve conversaciones con gente del Brasil telefónica, que no hay que tener miedo a un golpe de Estado. No creo. Ya que un golpe de Estado sea ahora una solución. A Lula ya lo jodieron como podían joderlo. A un brasilero como Lula, que es un gigante, lo metieron preso más de un año al tipo. Y las propias Fuerzas Armadas después pidieron disculpas y admitieron haberle presionado al Poder Judicial para meterlo preso. ¿Y cómo salió? ¿Pesó a gritar ahí desde la cárcel? No, no. Yo creo que salió por presión de la sociedad brasileña que quiere algo serio. O sea, que él nunca gritó ahí desde que estaba preso. Nunca gritó. Siempre concedió entrevistas. Y lo que sí se negó es cuando quisieron darle una especie de libertad ambulatoria y dijo el tipo negativo. Pero hay alguien que está por gritar ahora. Voy gritando. ¿Quién es ese? Luis Alberto del Paraná. Muchísimas gracias Roberto Paredes. Esperemos pronto estar de vuelta. ¿Te parece? Claro. Esta programación se reprisa a las 3 de la tarde. Aquí está. A ver, quiero escuchar otra vez. Luis Alberto del Paraná cuando comienza. Dice, voy gritando. Dice, aquí viene mañana a las 10 el especial de Paraná. Hoy buscando por el mundo una aventura y un consuelo.